Este es un panorama recurrente para los habitantes de Soacha, hectáreas quemadas producto de las quemas y de las altas temperaturas, tal es el caso del incendio que se generó en Ciudad Verde. Se prendió por el clima como está y vinieron los obreros de hogares Soacha y vinieron a pagar esto porque la humadera era grandísima. La comunidad asegura que debido a las fuertes heladas de la madrugada el pasto ya estaba seco, lo que permitió que se generara el incendio. Sí, hay unas partes que están baldías así como esos terrenos y botan escombros, hacen quemas y eso pues fomenta también eso y el clima que no ayuda. Los habitantes del sector aseguran que las quemas indiscriminadas son una constante en el municipio. Se ha visto mucha quema de basura, aquí hay mucha, pues por la noche más que todo es que se presta para hacer la fogata y quemar todos los tipos de salas. Todo lo que traen de los apartamentos de las viviendas pues viene hasta acá y se va quemando. Además aseguran que la circulación de vehículos de carga incrementan el material particulado en Soacha. A los carros le piden, le piden el certificado de emisiones de gases pero eso no lo ponen en práctica, o sea, nomás lo exigen pero hay que ver esos carros con esos chorros de humo que salen. Denuncia que la contaminación se ha trasladado incluso a los afluentes de agua. Los ríos ya están negros igual que el Bogotá, lo que no colaboramos con la basura, todo lo más es eso, no colaboramos con la basura, todo lo botamos a lo que es el agua, los canales donde está el desagüe totalmente. Esperan que las medidas tomadas por la administración de Bogotá permitan disminuir la contaminación en el municipio.